¿Quieres saber qué es ser Off Rules? El mundo era un lugar lleno de normas, como si se tratara de un manual que algunos siguen al pie de la letra. Pero hay quienes se salieron del molde y optaron por ser diferentes, creando sus propias reglas, llevándolos a ser únicos y auténticos. Ellos se decidieron por un estilo propio, eligiendo un camino diferente, siempre leales a ellos, porque son Off Rules, a su manera, a su estilo. Porque no es romper las reglas, es seguir las tuyas. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Croydon Colombia y conoce todo acerca de Croydon Off Rules.